La invitación es para mañana a las 6 y cuarto, vamos a estar transmitiendo ahí en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y por supuesto con los comentarios de Claudio Riquelme, la Magda López va a estar en el relato Claudio, Magdalena en los comentarios vamos a estar con esta final de este clásico Albas contra Azules Tremendo equipo, tremendo equipo para mañana la transmisión desde las 18.15, imperdible pero saben que de dirección me decían, me soplaban, que teníamos una portada teníamos una portada que queríamos comentar contigo Iber, la teníamos por ahí, la foto la ministra de la mujer Antonia Orellana con las capitanas, que bueno que se esté fomentando y que se esté apoyando también desde el ministerio, no solamente el ministerio del deporte también de la mujer y equidad de género, que se empiecen a visibilizar más otros deportes también deporte en este caso de fútbol, fútbol femenino y lo que tú decías también la necesidad de que se profesionalice el deporte del fútbol femenino es algo también que ha estado en la palestra Bueno, hoy día ya por ley los equipos tienen que tener el fútbol femenino en los clubes pero claro, evidentemente también acá hay que motivar e incentivar a los auspiciadores porque obviamente que, como decía, una querida amiga con platitas baila el mono entonces obviamente que necesito... ¿Tú sabes quién es? ¡No sabemos quién es! ¡No sabemos quién es!